El líder social del corregimiento de la Fortuna, Seferino Garay, destacado por su recolección de firmas en contra de los peajes en la Ruta del Cacao, también se ha destacado por ser el ganador de un concurso muy singular. En el día de ayer, pues, 10 de enero, lunes 10 de enero, se me invita a participar en el concurso de atarraya en el Festival del Río Sogamoso, ahí en la playa, ocupando el primer lugar, pues, soy pescador hace 30 años y en una ocasión participando en el llanito por los intercorregimientos, era alcalde del doctor Carlos Contreras López, allá quedé en segundo lugar. Orgulloso de ser pescador, primeramente, porque en este arte he levantado el sustento durante mucho tiempo para la familia. Esta competencia tuvo lugar en el vecino municipio de Beturia, Santander, y se repetirá en los próximos días.